Música 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 No sé lo me importa con quién te hayas metido Pero ese truco parece rodativo No quiero ser en reacción positiva Por eso me pongo la muerte였습니다 Música 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 Me gusta su pego rudo, la vez de su amigo, el mamá muero duro Y entiendo russan a todo su pleno Y cada que se miro me crece Cada que se miro me crece y se apenas iniciará me llor Y bandardo de un mensaje, un polido malam, que lleva de corazón Rata amarra, rata bandida, paredes de botellas, chaparritas Para la regarera, sabrosito para la regarera, con veganismo Me gusta chicchi, me gusta chachá, pero quiero que eres quem le espafaya Quiero que eres quem le espafaya ¡Sus Easter! ¡Sus Easter! Quiero que eres quem le espafaya Quiero que eres quem le espafaya Quiero que me eres quem le espafaya Quiero que actúa y yo para que yo le quere la tuasis Quiero que lo haya established, quiera baile a con la rebuanita Pontellas como una botella, como una pintella, como chamarritas Fares bella Toma 화iquemes bella Levanta la cara para que te haya ratado, 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 bandida, vaya en una batalla, ya me rita Es que el mío se me para, es que el mío se me para, mi corazón, se me para, mi corazón, se me para, mi corazón, se me para Me la verdad del camino, sabrosita, me la verdad del camino, me la verdad de aquí, todo el mundo, me gusta el chachá, yo quiero que me desqueer esta falla Es que camino se me va, mi corazón se me va